Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. De las edades de 16 a 24 años que están jugando con nosotros, Tadín. ¿Y eran hasta 26? 16 hasta 26. Sí, hasta 26. Bueno, primero que nada un saludito a Carlos Cartagena que cumple años de su parte de su esposa Karen. Muy bien. Y Heribertito de Yauco. Heribertito, ahí está. Mira, fácil, es una abuelita que está mirando así el televisor y está la otra abuelita al lado de ella. Y ella dice, si tú supieras que anoche volé y apagué el televisor. Y la otra le dice, pero ¿por qué? Y ella dice, ah, porque cuando el animador estaba hablando, tosío. Y yo volé y apagué el televisor. Pero ¿y por qué tú hiciste eso? Ah, por lo del COVID. Y la otra le dice, pero tú eres bien boba. Si tú lo que tenías era que ponerte la máscara. El aplauso para Tadín, el aplauso. Gracias, Tadín. Muy bien. Oye, Tadín. Dímelo. Te veo, te veo ya mismo, pero mira quién está ahí. Danisca. Danisca. Buenas noches, mi amiga. Danisca, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien. Hoy estás más relajadita. Claro que sí. ¿Vas por el carro? Sí, ese es mío. Ese es tuyo. Ese es mío. Pues vamos a comenzar rápido, Danisca. Mira, Danisca, tú sabes que aquí lo más importante es relajarte. Porque como son tantas preguntas, si te frisas o te bloquea, hay problemas. Así que tranquila, relájate, pásala bien y acumula todas las preguntas que puedas. Nosotros le estamos haciendo a cada participante 50 preguntas. De todos ellos que participen, los cuatro mejores récords, o sea, los cuatro mejores récords que hayan sacado de sus 50 preguntas, pasan una semifinal, esos cuatro. Y uno de ellos cuatro, pues se lleva el carro. Danisca es la primera participante. Vamos a comenzar, Danisca. Claro que sí. Primera pregunta. Gracias a Sofrito Campolor, el Jeep 2021. Primera pregunta. ¿Qué país dirigió por más de 20 años Saddam Hussein? A, Irán, B, Irak. B. B, Irak. Verificamos rápidamente y eso es. Correcto, Irak. Óyeme, y seguimos jugando aquí por mi primer carro, gracias a Sofrito Campolor, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Mira, nada se compara, oíste, Cotito, nada se compara con su sabor, el sabor a campo y a la familia que toda la cocina, el mismo olor. Mira, échale Sofrito a Campolor, el primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. Si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando por texto mi primer carro al 787-235-6749. Ahí está. Danisca, seguimos contigo. Próxima pregunta, mi amor. La pregunta es la siguiente. ¿Quién es el protagonista de la película El Código Da Vinci? A, Tom Hanks. B, Tom Cruise. ¿Quién es el protagonista de la película El Código Da Vinci? ¿Quién es el protagonista de la película El Código Da Vinci? Danisca. B, Tom Cruise, verificamos si es la B, la B. Y no, la A, la A, Tom Hanks. Próxima pregunta, Danisca. ¿En qué país se realizan y entrega los premios Goya? A, España. B, Francia. A. A, España. Verificamos rápidamente. Y es... ¡Correcto! Los premios Goya. Vamos allá. ¿Y si es Goya tiene que ser bueno? Es bueno el chiste, bueno. Ok. Próxima. Óyeme y a todos nuestros amigos en su casa. Este lunes vamos en horario de 7 a 9. Puerto Rico gana porque el público lo pide en vivo. Dos horas de 7 a 9. Desde las 7 hasta las 9, dos horas, Puerto Rico gana. Danisca, próxima pregunta, mi amor. ¿Qué es el crochet? A, un espacio arquitectónico. B, una técnica para tejer. A, un espacio arquitectónico. Verificamos rápidamente y es... No, B, una técnica para tejer. Próxima. Danisca. Respira, Danisca. Tranquila, ahí. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es un clavicordio? A, fabricantes eléctricos. B, instrumento musical. ¿Qué es un clavicordio? A, fabricantes eléctricos. B, instrumento musical. B, instrumento musical. Verificamos rápidamente y eso es... B, instrumento musical. Correcto. Próxima pregunta. Según la Biblia, ¿qué animal tentó a Eva para que comiera la fruta del árbol prohibido? A, carnero. B, serpiente. Te hago la pregunta nuevamente. Según la Biblia, ¿qué animal tentó a Eva para que comiera la fruta del árbol prohibido? A, carnero. B, serpiente. B. B, serpiente. Y la contestación correcta es... B, serpiente. Muy bien, Danisca. Te veo el lunes. Te veo el lunes. Sigue estudiando. Mi gente, nos vemos el lunes de 7 a 9. Puerto Rico gana el especial. Así que nos vemos este lunes. Dos horas, Puerto Rico gana. Por ahí viene el domo del dinero. Está bueno. Está buenísimo. Gracias, Puerto Rico. Vamos arriba.